Esta es la avenida, la que está interceptando es la avenida Holguín y como entrando desde el puente, el derby, hasta la avenida Holguín, se voltea a la derecha de ahí se sigue, calcula unas dos cuadras y se voltea nuevamente a la derecha que es donde tenemos esta casa, esta es la entrada a la casa